Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí Eso pensé, como mi amada desde niña Y yo me acostumbré a ti, como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la terra Donde se ven a los chicos besando, bella mujer Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo, no era así importante Y eso creí Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Que aceptaré como cualquier mendigo Sus condiciones Te lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto en maduro Tonto en maduro Loco en seguro Con la manita arriba Todo el mundo arriba Vaya, vaga, 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 vaga Volvió al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderá Al verme se echó a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperado me besó No lo entendí Y lo abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco Lo llené de besos Volví a vivir Le dije Dios quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar mis dolores Por tu sonrisa Siempre me recordaba Estaba temeroso De que tú me olvidaras Y cambiarás por otro Y a los pajaritos Prodigándose amor ¿Quién sabe la abundancia Que había en tu corazón? Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Le he pedido que por favor me perdone Y aceptaré como cualquier mendigo Sus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Le he pedido que por favor me perdone Y aceptaré como cualquier mendigo Sus condiciones Sus condiciones Sus condiciones Amén.